te damos la bienvenida al tema 1 manifestación emocional en el cuerpo para comprender las manifestaciones emocionales que sentimos hay que reconocer que las emociones no se presentan solas sino que vienen conjugadas con pensamientos creencias y recuerdos que forman parte del marco de comprensión tejido en nuestra vida a lo largo de la vida cada persona ha venido construyendo marcos interpretativos que le permiten sentir pensar y actuar de determinadas maneras aunque hayamos crecido en la misma familia tengamos los mismos amigos vayamos al mismo colegio y la universidad cada uno ha ido configurando formas distintas y comprensibles de mundo esas configuraciones han sido mediadas por valores pensamientos creencias y emociones por lo que se hace necesario propiciar espacios de autoconocimiento que le permitan identificar cuáles son sus usuales reacciones ante determinadas situaciones por ejemplo el miedo que experimentó juan el sábado pasado cuando dos personas caminaban muy cerca durante una calle oscura en bogotá podría estar vinculado a la creencia de que hay una amenaza inminente y al recuerdo de la vez en la que experimentó peligro ante un animal salvaje o la tristeza que experimentó al ver una escena de una película en la que una pareja de amantes se separaba podría relacionarse con el recuerdo de pérdida de un ser querido en ese sentido podemos afirmar que la educación emocional implica una dimensión de autoconocimiento muy importante que va desde la reflexión de su propia vida hasta la conciencia de la expresión corporal que se experimenta en diferentes situaciones la intención es que las personas conozcan las señales que se emiten en el cuerpo de manera que se deje de creer que las acciones que generamos ante las situaciones son automáticas y por el contrario se adquiera la conciencia de la influencia de las emociones en mis decisiones y acciones atendiendo que las emociones se reflejan en los cuerpos de las personas te invitamos a reconocer cuáles son tus reacciones físicas ante diferentes emociones por ejemplo alguien que siente ira puede levantar la voz y o cerrar los puños mientras que una persona triste puede llorar y otra aislarse estas manifestaciones conductuales pueden ayudar a identificar la emoción que se está experimentando algunas manifestaciones físicas que se pueden sentir en el cuerpo son alegría una sensación de ligereza un aumento en la energía una sonrisa en el rostro o una sensación de calidez en el pecho tristeza una sensación de pesadez especialmente en el pecho o los hombros lágrimas o una disminución en la energía miedo palpitaciones cardíacas sudoración tensión en los músculos respiración acelerada o un nudo en el estómago ira sensación de calor especialmente en la cara tensión en la mandíbula o los puños o una postura rígida sorpresa elevación de las cejas ojos bien abiertos y una breve pausa en la respiración asco una sensación de náuseas fruncimiento de la nariz o de la boca y un deseo de alejarse las emociones también pueden provocar respuestas automáticas por ejemplo el miedo puede hacer que alguien salte o grite y la sorpresa puede hacer que alguien de un respingo sin control alguno es importante entonces desarrollar una conciencia introspectiva y practicar la atención plena de mi ser al prestar atención a los pensamientos comportamientos y sensaciones físicas de manera regular se puede obtener una comprensión más profunda y matizada de las emociones que se experimentan y cómo estás afectan al cuerpo entonces lograr un equilibrio emocional implica reconocer entender y manejar eficientemente las emociones especialmente aquellas que son desafiantes o negativas a continuación se presentan algunas estrategias que pueden ayudar a las personas a navegar por este camino autoconciencia todo manejo emocional comienza con la autoconciencia es vital que las personas se tomen un momento para reconocer y nombrar lo que están sintiendo al poner etiquetas a las emociones se pueden desactivar sus efectos más intensos y proporcionar un punto de partida para el manejo efectivo técnicas de respiración y relajación cuando las emociones son abrumadoras se sugiere hacer ejercicios de respiración profunda inhalar en cinco segundos sostener la misma durante tres segundos y exhalar en cuatro segundos en lo posible podrá ir aumentando los tiempos de inhalación sostenido y exhalación también podría hacer una meditación guiada hacer ejercicio o realizar una relajación muscular progresiva todas las anteriores ayudan a que su mente y cuerpo se puedan calmar permitiendo una respuesta más proactiva en lugar de reactiva reencuadre cognitivo esforzarse en cambiar la perspectiva sobre una situación puede modificar la emoción asociada es útil cuestionar la validez de los pensamientos automáticos o salir de los pensamientos rumiantes en los que se repite la misma ida una y otra vez y por el contrario buscar interpretaciones alternativas que sean más equilibradas y objetivas evitación de la rumia la rumia o el acto de repasar constantemente pensamientos o situaciones negativas amplifica las emociones negativas es beneficioso reconocer este patrón y desviar activamente la atención hacia actividades o pensamientos más productivos escuchar música escribir o hacer algún ejercicio físico puede sacarlo de dichos pensamientos y emociones conexión social compartir preocupaciones o sentimientos con amigos familiares o profesionales de la salud mental puede proporcionar alivio y perspectiva el apoyo social es un amortiguador clave contra el estrés y las emociones negativas práctica de la atención plena mindfulness esta técnica ayuda a las personas a centrarse en el presente y a aceptar sus emociones sin juzgarlas con el tiempo pueden desarrollar una relación más saludable y equilibrada con sus sentimientos establecimiento de rutinas mantener una rutina diaria que incluya ejercicio alimentación saludable y sueño adecuado puede ofrecer estabilidad y mejorar el bienestar emocional limitar la exposición a estímulos negativos estar constantemente expuesto a noticias negativas o entornos tóxicos puede agravar las emociones negativas es beneficioso establecer límites en cuanto al consumo de medios y seleccionar cuidadosamente con quién y cómo se pasa el tiempo establecimiento de objetivos y tareas al establecer y trabajar hacia objetivos pequeños y alcanzables las personas pueden sentir un sentido de propósito y logro lo que puede contrarrestar sentimientos de desesperanza o tristeza búsqueda de ayuda profesional si las emociones negativas se vuelven crónicas o abrumadoras es crucial buscar ayuda de un profesional de salud mental un terapeuta o consejero puede ofrecer herramientas y estrategias adicionales adaptadas a las necesidades individuales al incorporar y practicar regularmente las anteriores estrategias las personas pueden mejorar su capacidad de gestión emocional y fomentar relaciones equilibradas